Si tu amor para mí ya no es Que mi Dios te bendiga y te vaya bien Porque a fuerza no puedo lograr tu amor Y aunque te quiero tanto será mejor Que mi Dios te ilumine tu buen camino Y que encuentres la dicha en otro cariño Porque a fuerza no puedo lograr tu amor Y aunque te quiero tanto será mejor Si tu amor para mí ya no es Que mi Dios te bendiga y te vaya bien Porque a fuerza no puedo lograr tu amor Y aunque te quiero tanto será mejor Que mi Dios te ilumine tu buen camino Y que encuentres la dicha en otro cariño Porque a fuerza no puedo lograr tu amor Y aunque te quiero tanto será mejor Que mi Dios te bendiga y te vaya bien Gracias por ver el video